Ah, pues sí, como les decía a ustedes, eso se está llenando demasiado No sé de dónde usted, pero eso está lleno, demasiado lleno Bueno, pues cuídense, adiós, suerte para todos ustedes Bueno, adiós Bueno, y aquí vamos a ver Buenas, buenas, buenas ¿Cómo están? Con calor, ¿verdad usted? Mire, eso de la luz no estaba nada planeado usted, nada, nada planeado Era parte también, sorpresa Sí, todo, primero Dios va a salir bien Sí, primero Dios que sí, así que nada más pasaba a desearle suerte Bueno, y primero Dios que todo va a salir bien Bueno, adiós, cuídense Bueno, ya pasamos por acá Ah, pues sí se fue la luz O sea que por eso no se ha iniciado, porque se fue la luz Y es que, o sea, esto no estaba planeado, pero bueno, ni modo Ya que, ah, llama Robert Vamos a ver qué dice Robert Creo que va a cantar Robert Miren qué bonito Súper bonito todo, con buena actitud Todo, todo bien, 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 bien Papi, ¿cómo vamos? Aquí vamos con todo Me llega papi Es que van de chuladas los ramos Sí, están preciosísimos Están bien lindos Llaman tanto la atención del público Y si llama tanto la atención del público Es porque esto va a ser buenísimo, papi ¿Vos no están nerviosos? Bueno, yo están nerviosos, no Ustedes no están nerviosos Yo sí, papi Yo sí, sí, estoy bien nerviosa Ya cuando veo yo más y más gente Yo me aflijo Mira, yo solo que estoy pensando Después en la repartición ¿Cómo le vamos a hacer? Ah, eso Porque ya solo ahorita Ya solo me voy a enfocar Ajá Ahorita no le voy a empezar Yo veo que cada ratito El montón de gente Y... Ah, sí Esas son muy viejas Ah, había otra de girasol, va Ah, aquí traigo Estas son todas allá Oh Ah, estas son las de Jenny Sí Excelente ¿Por qué eso? Están bien bonitas, fíjense, vieja Sí Están bien bonitas Bien arregladitas Hola, hola Están bien bonitas Hola Gracias por haber venido Oiga Desde Chalate andamos aquí Ay, Dios, guarde ¿Dónde andamos? Sí, me alegra mucho que haya venido Y gracias también por venir a ayudarnos No, pues... Nosotros nos sentimos agradecidos No, pero... Porque nosotros solos no hubiéramos podido con tanto No, sí Que te hoy decía me voy, voy Pero hoy... Y por fin se vino... Hoy no me quedo Y por fin se vino, miren Sí Y más en una ocasión tan especial Sí Sí, es verdad Sí, bastante bonito Vamos a ver Se cayó uno Es que este viento va ¿Qué les pasó? Todo se está cayendo va Sí, pero ya va a estar No, es cierto Ya todo se va a amarrar Se cayó una Más que esa se fue la luz Yo no creía que vos me habías dicho Y fíjate que fui a la casa Y vi Y hasta la puerta abierta la tenían Y todo Y... Se fue la luz Supuestamente los planes Estaba a empezarse a las 2 En punto Pero es a las 2 y 16 O sea que ya se pasaron 16 minutos Pero ni modo A ver qué tal Ajá El que todo esté reunido Para poder empezar Por algo pasan las cosas Solamente Dios sabe Pero... Todo no está Todo no está saliendo bien Pues no hay que agotarlo Todo, todo, todo Y más que me entusiasma Porque esto se ve como un estadio Ya viste Se ve como un estadio Demasiado Demasiado lindo Todo hermoso Todo muy bonito Bueno Voy a ir a ver por allá A ver cómo se ven Vamos a pasar entre medio La gente Es que yo creo que todos ustedes Vean lo importante Que es este día Para todos nosotros Y... Lo importante es que Es para todos nosotros Esto y... Estamos tan agradecidos Con Dios Hola, hola Uy, yo me subí Usted Yo fui atrevida ¿Cómo estamos? Bien, bien Mire, esto Lo de la luz No estaba planeado Usted No estaba planeado Pero... Pero cosas que pasan Así es Es ciertas cosas que pasan Esperamos a Dios que... Que venga pronto Y que se puede iniciar ya Así es Ya 10 de la noche Podemos comenzar Es cierto Si no hacemos el culto de los niños El de los grandes Así todos juntos Sí, acapella No importa Es verdad Bueno Así es Un gusto Suerte Adiós ¿Qué pasó? Y no has preguntado ¿Qué opina el público? ¿Qué opina el público? Todavía no Pero... Todavía no es que más Que se fue la luz Se fue la luz Y supuestamente A las 2 en punto Si va a empezar A las 2 y 17 Pero... Qué raro Va que ha estado ahí Si, se fue la luz Ojalá que venga luego Ojalá que sí Ni modo A ver Sí, cabal Ay no Imagínate pues Es que... Hola Pasen adelante Siéntense Bienvenido Siéntense Siéntense Usted es Bess Sí, yo soy Bess Saludos Le manda a Kelly Me dijo que... Saludos Kelly Aquí te manda saludos Saludos a Kelly Yo le mando saludos ¿Por qué no se vino? Ay, gracias Yo también Por aquí andamos Dando vueltas Usted Si hubiera traído A la Kelly También, mire Ay, lástima Bueno Sí, es cierto Otra vez Bueno, escúchese mucho Por ahí andaba Sí, es que Estaban en la entrada Ellos Ah, de verdad Pero Después van a ir Para acá Por ahí van a andar Bueno Bien Pasen Bienvenidos Bienvenido Es un gusto tenerlos aquí Pasen, pasen Bienvenida sean Pasen, pasen Esto va a estar bonito ¿Qué? Fíjate que la gente está soleando Y no importa Estarse soleando Para la gente Sino que ¿No me hagas cierto? Ajá Hoy sí, miren Ay, sí Se llegó el día, ¿verdad? Sí Sí Me alegra mucho Tenerla por acá Gracias Y lo importante Es que es un día especial Hermano 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 Gracias por habernos invitado No, gracias a ustedes Por haber asistido De verdad Que nosotros nos sentimos Tan agradecidos Por la asistencia Y ustedes Y esperamos que Que se la pasen Bastante bien Bueno, pues Bueno, pues Busca asiento Adiós ¿Estás en casa? De lejos Como que es un estadio Ajá Sí, se ve Desde allá Se ve como Imagínate como se viera En el estadio Ajá Es verdad Todo bonito Todo hermoso Así es la actitud Mira Eso sí es un ser Un ser Un servidor Ajá Pero eso es lo bueno Porque la gente Quiere que lo reciba Con buena actitud Uy Ser tan agradecido Aquí estamos Llegando a la luz ¿Aquí estamos en vivo ya? Esa es la noticia Sí me ¿Cuál? La de que fue Sí, hombre Ay, el perdedor Pero El gordo Como tiene contacto Para como es la electricista Dije que va a mandar A un amigo Que no sé qué Con una plan Con una Con una Arregla la luz Ajá Uy Imagínate como son Las cosas del enemigo Sí, como es el diablo Pero No importa Dios siempre gana La batalla Y siempre vamos a seguir Esto es una prueba Para ver hasta donde Uno se desce Es cierto Hola Lindo Es que precioso Es que linda Esa colita Hola, ¿cómo estás? ¿Qué están haciendo? ¿Vinieron al culto De los niños, verdad? Sí Así me gusta Que vengan bien alegres Hola, princesita No lo vayan a perder Porque si no No van a mandar la bicicleta Nada No lo vayan a grande Ajá El juguete Porque Quiero Qué regalo Qué bonito El juguete Fíjate Están unos regalos Bien bonitos ¿A vos te gustan jugar Ay, qué linda? Ay, qué linda Ay, qué linda Bien linda Bien preciosa Bueno, vayan a acomodarse Entonces No se vengan a perder Siempre estén Ay, si está la mamá Hola, saludos Un gusto Yo veo que vienen Tanta gente que es cristiana Y que esos son suscriptores A la vez Uy, demasiado Si vos vas a ver Todavía los buses Vienen llegando Ajá Apenas vienen llegando Bueno Ya se va Acercando tanta gente Más y cada vez más Y más Y hay un salón Uy, sí Bastante Allá van con todo Arreglar Eso Eso Eso, chicos Vamos con todos, chicos Con toda la buena actitud ¿Vas a ir para allá? Sí, tengo que ir a ver A ver cómo van los de la entrada Vamos a ver a ver Allá como están Ah Hola, hola ¿Qué pasó? Dicen que se ha trabado El envío Que están haciendo Ahí está el diablo El diablo está ahí Ajá El diablo Ah Es cierto Hola, Kikito ¿Cómo estás? ¿Cómo me miro así, Kike? Estoy bien Ah, gracias Bien decente, Kike Bien decente Soy decente, Kike Soy ¿Quién? Ah, hola, hola Es que los confundo A veces Sí, sí, me parece Guau Qué guapa Qué guapa te Ayane Qué cambiada Ayane Sí, bien linda Bueno, los dejo Porque tengo que ir a ver allá Cómo va el movimiento Bueno Sigamos Continuando el camino Lo que sí me parece extraño Que Ah, ya no Ya no me parece extraño Miren De eso me refiero Que Lo bueno es que Ha venido bastante gente A vender Miren Cuántos vasos de fruta Elotes Dulces Chicharras De todo ¿Está bien? ¿Está bien? Ya sabes la luz Sí, ya sabes Cama Eso no estaba en los planes Estamos bien, la gente está entrando O sea, no pasa nada Así empezaríamos tarde Pero ojalá que venga ahí Sí, es cierto Yo no sabía La ley me había dicho Yo no le creía Y fui a la casa Cama Fui a entrevistar a todos allá A la casa Y voy viendo Que tenían hasta la puerta abierta Y oscuro Cama Sí, bueno Pues adiós Sí, para allá voy Se mira como un estadio Desde allá para acá Buenísimo Todo Todo bastante bonito Bueno Vamos a ver La gente sigue llegando Sigue llegando Más gente Y más motivada Y todo Y otro bus Tras bus Camión Más camión Todo bien bonito Es decir Cuando se mira allá Bate está Cállate Yo me fui a parar Desde la punta para acá Y eso se ve como un estadio Sí, es que le digo Se ve como un estadio De que se han venido Bate La verdad es que es una bendición Bastante Una bendición Demasiada grande Si es que ya se ve tan bonito Y lo peor es que la gente Ya no está buscando la sombra La gente ya está buscando Enfrente Todo enfrente La gente no le está importando Que el sol ni nada No, que todo Está pasando para enfrente Yo creo que hasta No van a hacer falta Sí Yo creo que sí Definitivamente Todo para la mesa Todo para la mesa Y lo malo Que hasta se fue la luz Se fue la luz Y no hay luz No hay luz Nada Es que esta luz de aquí Es bien La otra no ha visto Si hay No sé la verdad Es que de la otra Siempre hay Pero se va de esta Pero no hay nada De luz de lo malo Es cierto Bueno Adiós Jenny Ya la quitaron de la sopa Hola Aladín Dígame Dígame Aladín Este Alvin Si yo se lo confundo Con Aladín Tickets para las rifas Ah Quieren participar Ah vaya Pues ahorita 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 No consigo Ahorita Tita Ay Bueno Venimos Mr. Boom Hola Mamayita Reliquista Mire Por aquí Tengo una pregunta Y una duda Y necesito una respuesta Claro Vaya Fíjese que los señores De los camiones Dicen que Bueno Aladín O Alvin No sé como se llama Que dice que Si él puede tener Un ticket Para la rifa También Dice Si puede Aquí para adentro Aquí pasa Mi amor Aquí te van a dar Ticket Y entonces Puede Dígale Aquí no yo Y yo Pasen adelante Bienvenidos Pasen adelante Bienvenidos Bienvenidos Pasen adelante Aquí hasta el canadero Puede Ah pues si Entonces Si Todos los que están Trabajando Como aquí Los van a dar Para todos Ah pues